Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de reciclaje. ¿Recuerdan ustedes que hace como un año hicimos unas columnas con un veteado de mármol, que aquí está saliendo una imagen a la par? Pues en esta ocasión haremos unas columnas similar, nada más que con un adorno de ladrillos. Y si quieres saber cómo lo vamos a hacer, quédense conmigo y acompáñenme en este video. Los materiales que van a necesitar serán los siguientes. Una tabla de estéreo o unicel, dos tubos de cartón tamaño grande, silicón frío, pistola de silicón, masking tape, una base y dos latas de pintura aerosol color rojas y una máscara para pintar. Con esto haremos nuestras columnas, así que vamos a elaborarlas. Lo primero que haremos será tomar una figura redonda y haremos una marca sobre nuestra tabla de estéreo o de unicel. Haremos cuatro marcas, que serán los cuatro círculos que nos servirá para colocarlo dentro de nuestras bases. Una vez marcadas, tomaremos un cúter y cortaremos las cuatro marcas de unicel. Luego tomaremos otra tableta de estéreo o de unicel y cortaremos también cuatro tablas para poder colocar los círculos. Una vez cortadas, las vamos a raspar y las dejaremos de 13 pulgadas por 13 pulgadas. Posteriormente tomaremos nuestro silicón caliente y empezaremos a marcar también lo que son las columnas y aplicaremos silicón y colocaremos las columnas. Luego haremos la marca con el unicel cuadrado, arriba y abajo y la colocaremos silicón caliente para adherirla a la misma. Una vez hecho esto, tomaremos nuestro tape y empezaremos a hacer marcas paralelas de 3 centímetros de separación. Con mucha paciencia porque este proceso lleva mucho tiempo hacerlo. Una vez hecho esto, vamos a tomar también nuestra cinta adhesiva y empezaremos a hacer marcas en termedio de cada uno de los recuadros para poder ir haciendo la forma de un encuadre de ladrillo. Este proceso, como había dicho antes, lleva mucho tiempo, por lo cual usted debe de tener mucha paciencia porque el acabado será muy bonito al finalizar este programa de reciclaje. Aquí tenemos el producto, vea usted como quedó todo el encuadre de ladrillo, ha quedado muy bonito. Ahora vamos a pasar a lo que es la pintura. Primero vamos a aplicarle una base para impermeabilizar todo lo que es el tubo de cartón. Posteriormente tomaremos pintura de plomo y pintaremos arriba y abajo. Luego tomaremos la pintura en color rojo y empezaremos a darle un acabado a toda nuestra columna y va a ser la próxima de ladrillo. Una vez la hemos pintado, empezaremos a retirar con mucho cuidado toda la cinta adhesiva antes de que se seque totalmente. Porque si usted deja que se seque, entonces lo que puede hacer es que el cartón se va a despegar juntamente con el tape. Así que hay que hacerlo cuando la pintura está un poco fresca. Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Miren que nosotros hicimos con materiales reciclados. Recopilando utilizamos rollos de cartón, steirofoam y también silicón en barra. Y utilizamos la técnica de usar el tape masking tape color verde para poder hacer este estilo de ladrillos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video no olviden darle un pulgar arriba. No olviden suscribirse a este canal. Y si tienen un comentario me lo pueden dejar aquí debajo de la caja de comentarios. No se olviden también que me pueden buscar en mis redes sociales como Reciclando con Bob Antonio. Tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Google+. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.